Estamos armando ya los frenos de Ford Tránsito Le pusimos el sellojo como vieron Presentamos el disco primero Ponemos esta pieza que dejó Le ponemos dos tornillos para que no se mueva Entonces presentamos la tuerca La apretamos con esta herramienta hasta el final Y después la giramos hacia atrás un poquito Hasta aquí más o menos Y probamos que quede libre Que no tenga fuego Entonces ahora vamos a montar las pastillas Montamos esta pieza La pastilla adentro y la de afuera ahora Después viene el cálido Se va aquí Cogido con estos dos tornillos por dentro Y después viene la punta eje Esta es la punta eje Lleva un sello aquí Este sello Va aquí Entra hacia allá Y entonces con estos tornillos Lo sacamos y apretamos la punta eje por aquí Van a apretar por ahí los tornillos Y ya lo tenemos armado Después arrancamos Pisamos el freno Y le sacamos el aire Con la herramienta de sacar aire Vamos a ver a loache A continuación Vamos a ver Vamos a ver